Mi mamá, yo tengo diecisiete días aquí metida en esta jaula de oro, mi mamá cogiendo lucha Y aquí nos llevan para allí, de allí nos traen para acá todos los días Diecisiete días este mismo martirio mi mamá Si llueve el camión se moja adentro y todo también ¿Qué pasan ustedes el día entero aquí? ¿Cómo hacen sus necesidades? Todos los demás Los sacan, sí, los sacan Uno no puede hablar mentiras, no sacan Nos meto la manguera para que nos bañemos Pero todo aquí adentro Uno no puede hablar mentiras de que nos están haciendo maldad ellos nos sacan a bañar entonces cuéntame qué síntomas tienen ustedes ahí que es que sienten fiebre dolor de cabeza hay presos que sufren de alma que está sacando la cara que tengo una bomba es ciego no duerme como el aire de ama no duerme en la noche te vea mi mamá